Bueno pues muy buenos días a todos, soy yo el güero otra vez, vine a pescar ahora aquí en el lado del perris, acabo de aventar para la carpa, a ver si me toca la suerte ahora de agarrar otra vez, está la cubeta, sin caer nada. Pues así que no trabajé desde el jueves donde tuvimos trabajo, me vine viernes como a tardecita me vine, le calé en la noche pero a la noche no tuve mucha suerte aquí, nomás vine como una hora, de ahí empezaron, nos corrieron porque iban a cerrar. Y pues, hoy sábado, vamos a calar a ver como nos va, ojalá y saque la primera carpa, y voy a ver a quien mandarle saludos ahorita, parece que va a ser buen día, ayer hubo luna llena, no sé si, eso, afecte mucho la pesca o, a ver como nos, nos afecta el día de ahora. Y pues si, la cubeta la quiero llenar de stickers, a ver, si por ahí hay alguien que, quiera poner un sticker en la cubeta y nos manda un sticker o, la entrega personalmente, aquí está mire. Buen día, ayer, ayer parece que estuvo lloviendo pero, ahora parece que, va a estar medio calmado, ojalá no llova mucho. Bueno pues, ahí les grabo con la primera carpa que saque, si no, voy a buscar los saludos y los mando ahorita. Buen día, ayer parece que estuvo lloviendo pero, ahora parece que, va a estar medio calmado, ojalá no llova mucho. Buen día, ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que no agarramos nada. Y pues hoy vengo a volver a intentar mi suerte. Ahí acaban de brincar dos carpas. Ayer también vinieron ellos a pescar. Son unos nuevos amigos que conocí aquí. Y son de... Me parece que son de Romania, me dijeron. Son de Romania, sí. Y a ellos también les gusta la pesca de carpa. Son tan aficionados. También a la pesca de carpa que traen su buen equipo. Como si miran ahí está preparando su barquito. De control remoto. Que es lo que él usa para sacar su línea hasta allá adentro. Y ahí la deja caer con toda la carnada. Ahorita les vamos a demostrar. Cómo es que él pesca las carpas. Y ahí va el barquito, miren. Lo que es el viso de la pesca. Como él aquí andaba pescando ayer. Dejo caer mucha carnada ahí. Yo pienso que ahorita es ahí donde están. Por eso andan ahí brincando. Él va a sacar una de seguro. Yo estoy seguro que él sí va a sacar una. A mí me acaban de picar dos, pero no se engancharon. Ojalá y si quiera él saque una para grabar algo. Como ven, tiene su sistema ahí. También tiene sus alarmas. Sus buenas cañas. Y miren. Está chido ese barquito. Tiene el fish finder también. Te dice que tanto de hondo está la agua. Y te va marcando en el control que tiene él. Te va marcando si hay pescado abajo o no. Ya está tirando su carnada. Ahí está, me acabo de tirar. Tiene alcanza hasta 300, 300 metros. Y pues, está chico. Para el que está muy aficionado a la carpa. Dice que lo agarró en 400, me parece. Mira, no más. ¿See? That's a carb. That's a carb right there. Yeah. Right here. I got it on video. ¿We're jumping or just...? Yeah, right here, jump. Jump. Okay, so my pick. Yeah. Usually you just leave the line like this, okay? Yeah. But, like, I just want to put it here. This is just to improvise. A little bit. Making sure, like, you know, if it's... It won't slip out of it. Yeah, yeah, yeah. So not... Not supposed to be like this, but it's like I realize it's better having that one. Let's see. It can do damage. Look at the water. It's clear, right? Clear. Never. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno señores, ha caído la primera del día. ¡Ojalá la pueda sacar! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Bueno pues esta la primera. Voy a proceder a empezarla. Son nuevos amigos. Que andamos pescando. La primera que acabo de agarrar ahorita. Vamos a ver. Cuanto pesa. ¿Voy? Yo voy a escalar. Me llamo que un y le damos. ¿Y nada? Como es un bag. ¿Y nada? Lo voy a escalar. Voy a escalar. ¿Elo voy a escalar? No me llamo en la escala. Me llamo en la escala. ¡Vamos! Bueno, pues aquí seguimos todavía En el lago de Perris Ya son las 10 Estoy aquí desde las 6 de la mañana Y apenas llevo una carpa Bueno, no alcance a filmar cuando la dejé ir Porque Así que estaba yo ahí Y mi amigo el de allá fue el que Traeba mi teléfono Y su mujer le dice que grabara cuando la dejé ir No la pude acabar Pero sí, la dejamos ir Tenía muchos huevos Estaba muy gorda Y pues Ojalá y alcance a A sacar otra antes de irme Ya entre un ratito me voy Y Dicen mi hermano Que he tenido buena suerte en el río de los ángeles Se habían sacado allá Ahora sí que el Jeffrey y un compañero nuevo Un compañero nuevo que se llama Manuel Que los acompañó allá Aquí son unos compañeros que acabo de conocer ahora También andan pescando carpa Su carpa Su carpa más grande de él Dice que fue de 25 libras Que sacó aquí Y pues por horas Ahorita él no ha sacado nada Y la única acción que se miró Fue como Esto a las 8 y media Estaban brincando aquí las carpas Pero ya se calmó A ver si Se alcanza a sacar otra Pero como ven aquí Aquí no es como el río de los ángeles Que una tras de otra Aquí sí es una cada Si tiene suerte cada hora Pero Aquí caen grandes Aquí se quieren pescar bagre Él me dijo que aquí Va por las piedras Otra vez era la rum bagre ahí De 27 libras Con macro Así que Otro tipo de peces Que podemos intentar aquí también Es Pescar bagres Y ya hacer otro día Con más calma Que tenga más tiempo Me voy a venir desde Voy a venir a pescar todo el día Voy a venir desde tempranito Y Me quedo aquí hasta las 8 A las 8 cierran 8 de la noche Todo el día aquí pescando Y a ver A ver como va Es lo malo que a veces Puede estar todo el día Y no No cae nada Hoy gracias a Dios Cayó siquiera una Ayer estuve todo el día también Nada El viernes Que vine aquí también Vine en la noche un rato Tampoco no cayó nada Hasta apenas hoy Hoy domingo cayó Siquiera una Como ven Para allá hay más pescadores No sé si los Estánsele a mirar Para allá más pescadores Pero no se les ha visto Acción No he escuchado que saquen algo Para acá hay más gente Que apenas va llegando Ahí están otros pescando Y es un buen día aquí No está haciendo mucha calor No está haciendo mucho frío Está bonito el día Viene aquí en el agua Y pues Saludos a todos los que nos miran Ahora sí que se me olvidó Mandar saludos Porque les dije Que andaba Con mi teléfono Era mi amigo El de allá Y se me olvidó Decirle que grabara Cuando Cantaba la carpa Solo me sacó fotos Y pues El teléfono Lo tenía ahí No apuntaba para acá Así que no pude yo grabar Y mandar saludos bien Pero seguro que para la otra Apunto los nombres Y les mando los saludos Tranquilo el día Lo que más lo que ya empezó Como va a quedar un poco Derecito Bueno pues Aquí el amigo Ya agarró una Parece que trae una Vamos a ir ¿Qué más? Pues ya que voy a agarrar una Pequeña Parece que es una Pequeña carpa Ahí está ¿Qué es un perro? No, agarró un pájaro Ya estamos A punto de irnos A punto de irnos Bueno pues Por hoy ya estuvo Solo agarré una carpa Ya nos vamos También mis amigos De ahí Dicen que ya se van a ir Y pues Ya empaque todo A ver si Palota Quien quiera venir Mi amigo de ahí Dice que También Vivo por aquí Como unos 20 minutos De aquí Me dijo de que Me va a contactar Por YouTube Cada vez que venga aquí A ver si él también Tiene la chance De alcanzar aquí A venir a pescar Con nosotros Aficionado a la carpa También Y pues Vamos a despedirnos De él A ver Que tiene que decir Son de Romania Y solo uno habla inglés Que es el que conocí Se llama Florin Que es el que nos va a ir Que es el que nos va a ir All right my friend Nice meeting you So I'll see you in a while Right Yeah Okay my man And like I said Good luck with your man Video's gonna be on YouTube Right So That's what we have for today Yeah at least one At least one Yeah Gratul Yeah Apart again All right Nice to meet you And uh Yeah Just Give me a comment On the video And uh You know We'll see you When we come Fish again Hope to see you Again All right Florin Bye All right Pues sí Como siempre Convuciendo amigos En la pesca Y Aquí vamos a Seguir viniendo Parece buen lugar Prometedor para las carpas Dicen que aquí hay Carpa grande Y bagre también Y de estos Voy a venir Para el bagre A ver si Si agarro aquí Bagres Bagres grandes Para el bagre Me dijeron Que es más Para allá Atrás Del otro lado De aquel lado Más para allá Atrás Donde está Toda la hierba Yo he ido Para allá Tiene tiempo Que he ido Yo para allá Y si hay mucha hierba Dicen que hay bagre Vamos a tratar Un día de esos Venir a pescar Bagre y carpa A ver que Que nos Que nos sale Pero por hoy Ya estuvo Ahí no se les olvide Dejar sus comentarios Si quieren contactarnos Si quieren contactarnos En su facebook Con el mío De mi hermano Y Dejen sus comentarios Los que quieran Venir con nosotros Contáctenos por facebook Y Saludos Ahora si que no No pude dar Yo Nada más Saqué una carpa Como dije No me dio Chanza Porque Tenía el teléfono Hasta acá Y lo traigo A mi amigo Y pues Para otra Si Que venga Con mi carnal Que hace la lista O mi jefe Mandamos los saludos Pero por hoy La pesca De hoy Ya estuvo Todo el fin de semana La gente pescando aquí Desde viernes En la noche No No agarré nada Ayer sábado También pasé Medio día aquí Ni un jalón Hasta apenas hora Cayó la más grande La carpa más grande Que había agarrado Hasta ahorita 20 libras Casi las 21 Pero si Me han dicho Que aquí han sacado Carpas de 40 De 30 40 libras Y han visto Unas más grandes Y pues Ojalá Y un día de estos Yo saque Un monstruo De esos Todo está en seguir Seguir intentando Ya ven aquí Prácticamente Tres días Para poder sacar Una carpa Pero Ese es el Ese es el deporte De la pesca Miren nomás La belleza De las montañas Dicen que ya También hay Lugares Donde pueden entrar Pero ahorita Está cerrado Por construcción Pero ya cuando abran Dicen que ahí Es bueno Para las carpas También Y bueno pues Saludos Para todos Los que van A pescar Con nosotros Don Fernando El Jeffrey Todos ellos El Horacio El Maynor Don Walter Saludos Para todos ellos Si se me olvidaron Unos Ahí disculpen El Octavio También Nuevo seguidor De nosotros El GT Palmer También Y parece que hubieron Unos nuevos Ahí que Que les gusta Andar En el desmadre Como nosotros Y pescando Y pues Todos los que nos Quieren seguir Ya saben Que aquí estamos Somos amigos No somos No somos club Nada de eso Puros amigos De pesca Cada día Conociendo más Como les digo Por hoy ya estuvo Ahí nos vemos Para la otra Chao